El tiki y la cumbia del trailer No encuentro la cumbia del trailer compadrito Pero mire, aquí ya le tengo el tema A esto que nos dicen, mire compadrito Ya lo tengo en la mano Ahora ustedes se chingan Aquí va Se llama Los acordeones del tiki toluco Saludos a todos Calizclawaca Como suena Foris Los acordeones de mi compadrito El tiki toluco, si señora Ya se chingó compadre Pero ahorita buscamos la cumbia del trailer Y se la pongo a las 11 de la mañana, ok Y se la pongo a las 11 de la mañana, ok Y se la pongo a las 11 de la mañana La bienvenida a una 11 de la mañana, ok Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.